No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me hablo de ti Mientras hago, crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es mi cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Y cuando te acercas no sé cómo actuar Parezco una niña, me pongo a temblar No sé qué me pasa, no sé si es normal Si a todas las chicas les pasa lo igual Mientras algo me hablo de ti Mientras algo crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es mi cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me extrañas Que me extrañas, que me extrañas Te creo, te creo Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me extrañas Es que me llamas, te creo, te creo No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Veo, veo que vas Todo depende de qué quieras ver Quizá no te haré, a ti está claro Si te enamoré, te vuelo Y no sé si no, escúchame bien Respira y deja de te barro al papel Si crees que sí, no te intenta No te invita mi formalidad Mira, que siempre me lo trajo Crecí en mí, encontré las respuestas a mi sombra de la ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bigracias! La firma amiga No se imaginan de que cosas tratamos Estar en nuestro sitio espacial Conversar en los chicos no se queden Pasión y los sueños que tengo en mi canción Estuviendo secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico Un mundo mágico Y que no la musión Y que no la musión Que no la musión Y 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 que no la musión Gracias por ver el video.